Hola amigos, les habla el 8456WM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a... Baby Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso La distancia nos traiciona Definitivamente no estamos haciendo daño Llevo meses que no sé nada de ti No hay comunicación entre tu y yo Ya no existe confianza Estamos peleando el tiempo Entre tu y yo Simplemente no funciona Porque tú allá y yo acá Nunca nos vemos Siempre peleamos No nos entendemos Porque tú allá y yo acá Nunca nos vemos Nunca nos vemos Siempre peleamos No nos entendemos Nos mató la distancia Me quedé con ganas Con ansias El amor perdió la importancia Te pregunto si hay alguien Y nunca me dices la que hay Me ignoras y cierras el Skype Todo te da lo mismo Y eso hace que Tú me enfades Ahora comenta tus nuevas amistades Llevo como tres meses Y no aguanto el esperar Cambiaste la estatua Y ahora dices que estás Porque tú allá y yo acá Nunca nos vemos Siempre peleamos No nos entendemos Porque tú allá y yo acá Nunca nos vemos Siempre peleamos No nos entendemos Voy a quemar todas las fotos A ver si ni me acuerdo De todos tus postales Es de todos tus recuerdos Es de todos los momentos Que viví a tu lado No he podido superar el pasar Porque tú allá Y yo acá Nunca nos vemos Siempre peleamos No nos entendemos Porque tú allá Y yo acá Nunca nos vemos Siempre peleamos No nos entendemos Quizás la falta de comunicación Fue la nota detonante De esta relación Solo me queda decirte Que sigas por tu camino Que yo seguiré en Dios Un abrazo Exito si no estuviera Música Máñez Me tienes loco con tus huesos Tu boca me tiene preso Qué rico besas Con sabor a fresa Pasa su lengüita Póndele encadeza Tienes la destreza De hechizar mi boca Yo te uso el cuello Y enseguida te me alocas Me da mi futupu Y mil maripositas La muerte en mi barriga Quiero hacerte cositas Si lo haces como besas Será todo perfecto Deja que llevale Aprovechemos el momento Ojo No hay ningún Sesual Ah, bebé, besas también Sexual baby, sexual baby Ah, bebé, besas también Sexual baby, sexual baby Me quería empeciar Me tu secretos con los centros Consiguen los besitos de más de quince minutos Se me tiene mal, quiero por lo que sabes Dime por favor, baby, que me tienes pa' ir No me tiembla, me pongo ansioso Porque se ha pegado y se ha famoso Beso que me da, beso que me gozo Te quiero probar, te juro me tienes nervioso Why not, why not, tú eres mi girl No me va a ir ninguna Why not, why not, tú eres mi girl Se nos vale, bebé Ah, bebé, besas también Sexual baby, sexual baby Come follow me, come follow me Ah, bebé, besas también Sexual baby, sexual baby Buen Farruka Bigger name was beside you Living large You better wondering about me and you, you know Family matters Emperio, nasa Farruko, al dich Musicólogo, menes Belly, venes Sexual baby Ah, bebé Amén 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 Amén